Épico Salta en medio, ¿ok? Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otros chapas vamos a darnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es vacil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea patiniento siempre vota en la oda Pum pum me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder vacilar Solita pa' romperle el cuello lo que quiere es joder vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Déjala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene dieta Pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en beat otra vez Papi show to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tique que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el after party Ponte pa'l problema, ven dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella, virá Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Dale soltera está de moda, está de moda, por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta Estamos claros de quiénes es el mejor de todos los tiempos Efecto Lel va a la Lla nice La practice pa' disfrutar porque la vida es corta Ya a nadie le importa lo que tú hagas con ella, by by La, 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 night, yeah Baby, no te límites Que tú ganas y no compites Envillosa que quisiera en tu lugar Pero tú sobresales sin tener que aparentar La que estoy yo cuando necesites Vive tu vida y no te compliques Recuerda que tú no eres cualquiera Y pon que la muda que me... Por eso no va a cambiar Que estar soltera esta vez Por eso ella no se enamora Que estar soltera esta vez Ella está soltera Con sus amigas revueltas Va para la disco ya nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va para la disco ya nadie le rinde cuenta Ella, Masili vive en la oda No está lista Un crejecito blanco en la boda